Buenas tardes, buenas tardes, estamos en vivo y en directo y esta tarde estamos con esta compañía de aseguranzas en la cual hablan español. Buenas tardes, ¿Cómo se llama usted? Emma Canchola. Emma Canchola, Canchola, mire aquí en el libro de Don Cheto, estoy viendo que los Cancholas son de Penjamillo, Michoacán. Yo no soy de Penjamillo. Pero mi esposa sí. Ok, mire, estamos promoviendo ahorita la compañía de aseguranzas que se llama Mainstreet. ¿Qué servicio está ofreciendo? Tenemos seguros de auto, casa, de vida, negocio, de todo. A nadie le decimos que no. A todo el mundo, podemos ayudar. Como la gente que no tiene papelillos por ahí. También, a todos. A nadie volteamos para un lado, a todos ayudamos. Sí, usted sabe el número de teléfono de ustedes. Mi número es 817-350-4700. Gracias, gracias a sus órdenes. Ah, ¿y dijo usted que se llamaba? Emma Canchola. Emma Canchola, gracias. Gracias. Y estamos aquí en la compañía de aseguranzas, ¿cómo se llama? Oscar Salas. No, la compañía de aseguranza. Emma Insure. Oscar Salas, aquí en el libro de Don Cheto, estamos viendo que usted es de Acuña, Coahuila. Ya, mero. A ver, para comprobar si es de Acuña, Coahuila, díganos, ¿conoció a Mingo? El Kikiriki. El que traía una guitarra con tres cuerdas y cantaba. Cuenca de gallo, Copetón. Copetón, 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 gracias. De la bella nomás. Y estas son las muchachas que les van a atender ahí en la compañía de aseguranzas. ¿Cómo se llaman las compañías de aseguranzas? Main Street Insurance. Main Street Insurance, que está en la dirección. 1828 North Beach, Sweet Beach. Y toda la gente americana, mexicana y de todos son bienvenidos. Sí, claro que sí. Una vez más, el número de teléfono y la dirección. 817 350 4700. Andale, muchas gracias. Adiós.